Hola, en este gameplay estoy aquí con mi amigo Jonsito Jonsito, máquina de humo, paredes Jonsito, por favor Jonsito Oye, diga que está aquí Jonsito Dí Jonsito, diga que estás aquí A ver, ¿está Jonsito aquí? No sé, sí Sí está, Jonsito, paredes, máquina de humo de los gavilanes, Mante, Ecuador Julio Perreguenos, 16 de septiembre de 1926 ¿Qué es ese maldito aquí? Ese es tú, Jonsito, escuchando la voz Bueno, por primera vez estamos aquí con Jonsito Que siempre lo hemos nombrado, pero ustedes, ¿a quién le ha conocido a mi amigo Jonsito, por favor? Sí, he estado aquí jugando, jugamos a este... Ya, ya, pero Jonsito, es que... Ah, bueno, ya conocen tu voz Ha llegado nuevamente Chichico, Jonsito Paredes Máquina de humo, paredes He hecho FTV Lo siento por robarme a ese personaje de Chichico Pero es que estamos aquí con la mágica Y legendaria Déjanos manejar, déjame No, no me molestes, fíjate un rato Voy a hacer algo Y legendaria Persona... Legendario personaje Jonsito, máquina de humo de paredes Bueno, y hace un momento Jonsito... Yo le presté mi computadora y Jonsito estaba en el Facebook No sé... Estaba escrib... ¡Ay! ¿Por qué me empiezas, Jonsito? Bueno, y ¿sabes que...? Oye... Jonsito, aquí tú... Jonsito, aquí tú... Jonsito, aquí tú... Jonsito... ¡Chuta! Oye... No molestes, Jonsito Jonsito, imagina... Jonsito, sal... Ahí era mi helicóptero No está, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo se demoran a entrenarme? Bueno, y como están... Y como saben, Jonsito estaba hablando con unas chicas ahí Y yo le digo, Jonsito, pero... ¿Pero qué pasó, Jonsito? ¿Quiénes son esas chicas? Por favor, dime Y mi Jonsito me dijo No, pero... ¡Ay! ¡Es que son mis primas! Yo los veo así con cara de todo... Todo hueco sabido Así como el Jonsito que... Teniendo dos amores así Teniendo dos amores, Jonsito ¿Se lo imaginan? Es decir, más tarde... Bueno, ahí... Yo creo que en el video va a aparecer ¿Sabes qué pasa? Es colocar aquí Índice de sección Para que te quede en el video Ah, no, Jonsito Si tú lo haces, ni más Bueno, ya Entonces ¿Qué es lo que está diciendo? Me olvidé ¿Qué es lo que está diciendo? Ah, bueno, ya Ay, Jonsito está hablando con sus primas y todo Como que ya Con las chicas Y yo le digo Ay, Jonsito con dos Y con las dos se reía Ay, sí Que el nepe Que bla 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 Que la fiesta Que voy a cumplir ese año contigo Que eres mi pollito Y dice Ay, no, soy tu gallo Bueno, conversaciones que tiene Jonsito Paredes Habitualmente en todos los Momentos de su vida Ay, no No te voy a decir nada Deja ahí, deja ahí Deja ahí Jonsito, ¿qué le pasa? Cuidado que estás cargando, Jonsito No me dañes de tener Sí, pero Bueno Como les iba diciendo Jonsito Yo lo tenemos aquí Pero no le gusta hablar tanto Jonsito, por favor Comenta algo del juego Comenta algo de tu vida ¿A quién le envía saluditos? ¿Cómo se...? Pero ni me ha dejado de pensar de mucho A ver, a ver ¿Cómo ha salido ¿Cómo ha salido en la prueba del Senecio? Creo que por favor Todas las personas quieren saber ¿Cómo ha salido en la prueba del Senecio? Dice de que todo el mundo se la juega ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Escúchame Yo no me la jugaba Yo, yo vi el Senecio Jonsito, pero No, no te hagas ¿Usted qué le pasa? Tú mismo Tú principalmente Principalmente fue quien dijiste Que se la jugaba Yo no me la iba No, que No puede ser Ah, ese chop No puede ser Yo nunca dije que me le iba a jugar En Senecio No, ¿qué es esto? Yo no quiero hacer la misión Con este man No, ¿qué? No Bueno Vamos a ir contando la vida Yo si te parece Bueno, aquí estoy con un quads Y además con el avión de carga Bueno, parece que hemos encontrado algo Diferente a lo que íbamos a hacer hoy Pero ¡Wii-ha! Estamos con Jonsito Paredes Así que todas las cosas pueden cambiar En un último intento Ay, si te quedan Te escribiendo por live Déjame, déjame Déjame, déjame, déjame No, 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 déjame Oiga, como estaba con Jonsito Paredes Jonsito, dígame ¿Cómo salió la prueba? Yo no me la jugaba ¿Cuántas? A ver, dígame De 120, ¿cuántas creas que hizo bien? No, 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 no Estoy haciendo mal Eh... 80 80 80 85 No No Te voy a ir Casi De Por ¿Cómo así, Jonsito? ¿Cómo así este puntaje no tan favorable? Bueno, no sé Pero, Jonsito, si usted es harta cebolla Harta cebolla Son manes que tienen mucha cabeza Harta cebolla No le digo harto pescado Porque la cebolla es el doble que pescar Te deja más potente el aliento Bueno, le gustó mi chiste Gracias, gracias por encontrar Y bueno, pues aquí nos estamos Y nos estamos viendo en el avioncito Que no sé qué pasa Vas a ver 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 Sal del avión Tú le das un dislike Jonsito Y ni más Me tiró una cuenta No, me bajé El cuat Me equivoqué No Vean En el baguio En el baguio No Me odiarán El peor En el baguio En el baguio Viva Bueno, como le iba diciendo Me dicen que está muy resentido Y no sé qué le ha pasado Este día Pero desde que llegó Al estado Así como Como que No sé Me siento Me siento Oscilado Intolerante Interestelante ¿Qué cosa? A ver Dígame ¿Qué me va a decir Jonsito? Ah Oye papillón, respóndame oye Ya porque se van los Miami todos los fines de semana Usted piensa que los pobres Usted con los pobres no puede No puede decir nada Usted, yo no entiendo Esa época Ya se había terminado Pero usted que es blanco, ojos azules, rojos, ojos verdes Usted me trata así Solo porque soy negra Oye Usted es maldito conmigo Uy, eso es mierda Ay, eso es mierda Pero es que Ay, no lo puedo creer Este mal está loco Es un loco por adrenalina Y ahora nos lleva a unas Ah, superada O pensé que nos llevaba algo Bueno, y creo que ya no podría hacer lo que estaba haciendo A ver, vamos a una vez más Por un intento para hacer esto Veamos a un taxi Y tengo una idea Ya, ya lo sé Para ir más rápido Voy a poner en el mapa El lugar donde quiero ir Que está por Como que si no hubieras visto eso Al Rubio jugar No, al Rubio no jugar El Rubio no sé bien que yo Ibería ser algo Que estaba pensando Además, el Rubio Yo nunca veo al Rubio Viene usted Manjel Rogel ¿Tú miras a Manjel? Claro, pues si Manjel Rogel Habla como un papi Cambio a Willyre Con ese Hola, hola, hola Bien, voy a volver a acabar vendando Eso siempre dice Manjel Rogel Si te vas a aguantar Pero con su voz de mierda Mierda y huevo así Manjel, como la mierda Y yo lo que veo de Manjel Son los de Larry Yo también Oh, un Puma Oh Un Puma me está atacando Oh, qué miedo Yo también veo Larry No viene mi taxi Mierda Vamos a llamar una vez más Vamos por favor Un taxi Necesito un taxi Ahí está Le están escribiendo de nuevo A Johncito Su novia No lo puedo creer Johncito Paredes Máquina de humo Ya Es que Este Johncito Paredes Nunca se puede Si ustedes le dejan su novia A Johncito Paredes Olvídense Porque Johncito Uuuu Johncito Hay una francesa En mi curso De una gringa Johncito siempre le dice Ay, pero Mamazuel ¿Cómo dice? Mamazuela Es que yo no sé francés Yo valgo cajitis Y dice Oh, Michelle Mabel Usted le dice Mabel ¿Verdad? Bueno, y Johncito es así En cambio a la gringa le dice I love you ¿Entiendes? I love you En cambio a la francesa le dice Mabel Si lo quieren más que él Pero Yolito tiene dos Es que Es que Él tiene cuatro Johncito Paredes Dura Los mantas Manta Los gavilanes Eres como un aladino Eres como un aladino El pago de la rocola Si te eres un aladino Ahora, ¿dónde está la base aérea? Un viejo verde Ahora, ¿dónde está la base aérea del encuentro? ¿De qué? ¿No sé aérea? No, aquí hay una cárcel Aquí hay una cárcel ¿Sí sabes? Casi me meto ahí No, está, no, está No sé Tienes que ir volando Por acá, no Yo no sé qué Es que es un aladino ¡Pero aladino! ¡Ay! Ponga, ponga la canción de aladino Pongala, pongala Voy a poner la canción que Josito Paredes le dedicó a su novia En su sexto aniversario De al lado de la pusa séptica Escúchela ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Oye! Escúchela, por favor Que es una canción muy sentimental Para todas las personas que conocen a ella Josito Paredes Desde sus primeros inicios de De papi Mientras yo busco la Mientras, ahí está Josito Paredes Hablando de su novia Así es que lo dejó Que la encontró con la otra Pero Josito yo le Ah, ahí viene, viene Ahí la encontré Josito yo le dije a usted Espera, sube el volumen Sube el volumen Todo, todo Bien, bien, bien ¿Qué significa crear de la otra? Gran robot de la otra Gran robot de la otra ¿Pero roba a full la otra? ¿Por qué? No sé Se le dijo Josito Paredes A su novia Cuando Es decir Les voy a contar la historia Ellos habían roto Para una semana Antes de San Valentín Y Josito Mira Josito Josito Mira a mí Capaz que tuviera buscado El poeta Y no te salió Porque no la tenía Porque no la tenía ¿De verdad tu tuviera Ah, no Me hubiera buscado Porque no Y Josito Paredes Había peleado Con su novia Y bueno Yo se sentía muy mal Y me pidió un consejo Todo despechado Y le dije Josito ¿Qué pasó? No, es que No puedo más con esta vida Tendría que suicidarme Oye, pero yo Oye, Josito ¿Qué le pasó? Dígame Y me dijo Bueno Lo que pasó es que Mi novia Mi novia Esa chica que yo Tanto la quería Se ha ido Para encontrar A otro hombre Del cual Yo no me Compadezco Pero yo le dije Pero yo siento tranquila La verdad La que es eso Primero lo primero Respire Ajá Josito primero respiró Y le dije Josito, pero Mire, vaya a la posición audítica Escucha esta canción Pena Josito la reflexionó Toda la noche Hasta que En un momento dado Josito se sintió Uno con el otro Con el Con 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 la canción Es cuando su matrimonio Su noviazgo Lo hay salvado Escucha esta parte Esta parte de Josito se la canto Te canto super bien Pero Aladino Ay No me digas nada Así Josito le pegó a su novia Por su caso Amigo Ay Sale Oye Sal Que te vaya bien Que te vaya bien Escucha Escucha esta parte ¿Tú le quieres mucho? ¡Déjame un guiérrpris! ¡Déjame un guiérrpris! ¡Déjame un guiérrpris! ¡No! Trájame un guiérrpris que me pica Ahora vamos a liarla Yo me la picaba como un animal Para darte todo lo que tú querías Pero tú Tú no fuiste con el niño ¿Has abierto la puerta? ¿No te acuerdas cuando el camión me la subo una manzana? ¿Me morí? ¡Noooo! Ay, Bea Ay, Bea ¡Noooo! Bueno, esa fue la historia de Josito Termino como un niño así Pero lo bueno es que Hubo un final feliz Josito pudo recuperar a su novia Y todos nos sentimos felices por esto Muchas gracias, amigo Muchas gracias por escuchar mi historia Josito Mi historia Hasta luego Chao, amigos Los quiero mucho Joderse Todos Josito les manda saludos Van a ir a matarlo, ya saben Josito vestido en pared Vera Nació en los Gavilanes Manta